Tamandúa es un género de pequeños osos hormigueros que se encuentra dentro del orden de cenartra Uno de los clavos más antiguos e importantes dentro de los mamíferos placentados Estos osos hormigueros son de hábitos principalmente arborícolos Y tiene características morfológicas reproductivas que lo hacen bastante peculiar dentro de los mamíferos Y como veremos más adelante se distribuyen geográficamente desde México hasta Argentina según la especie Además el tráfico ilegal de Tamandúa es un grave problema actualmente Cenartra es el orden que abarca a hormigueros, perezosos, armadillos y a los ya extintos criptodontes Este es un orden del cual se tiene registro fósil desde hace más de 65 millones de años Lo cual lo hace un grupo bastante antiguo El nombre de este grupo significa articulación extraña Lo que se debe a que poseen más articulaciones en sus vértebras a diferencia de otros grupos de mamíferos Además dentro de cenartra se evidencia la pérdida total o la reducción de los dientes Los osos hormigueros pertenecen a la familia Myrmecofagidae Dada la dieta tan especializada de estos osos En estos grupos se tienen varias adaptaciones que los han ayudado a aumentar su eficiencia a la hora de alimentarse Entre estas características se tiene un hocico tubular, una lengua en forma de lombrismo y pegajosa Unas garras poderosas y una cola prensil El término Tamandúa se refiere a un género conformado por dos especies Estas son Tamandúa mexicana descrita por Sassou en 1860 Y Tamandúa tetradáctila descrita por Linneo en 1758 A estas especies en inglés se les conoce comúnmente como Noren y Saren Tamandúa respectivamente Esto debido a su distribución geográfica A Tetradáctila también como osos hormigueros amazónicos Y a ambas se les denomina como osos malero u osos colmenero Dentro de las principales características que se deben resaltar dentro de los individuos de este género Se tienen su cabeza alargada Su cola prensil Sus ojos pequeños Sus orejas cortas, redondas y relativamente grandes Y por último sus garras Para la coloración del pelaje de las especies se tienen algunas diferencias En Tamandúa mexicana siempre se tendrá un patrón de chaleco negro que empieza en su lomo y termina en su vientre Mientras que para Tamandúa tetradáctila se tienen algunas variaciones dentro de un rango de Desde completamente amarillo hasta la coloración del pelaje siguiendo el patrón del chaleco negro Además se han registrado ciertas diferencias de tamaño entre ambas especies En donde Tamandúa tetradáctila alcanza los 147 centímetros Mientras Tamandúa mexicana alcanza solamente los 130 centímetros Dentro de las características mencionadas anteriormente se tienen los miembros anteriores como una a resaltar Bruce Taylor en 1978 realizó un estudio bastante detallado sobre las patas delanteras en Tamandúa En el cual mostró varias de las modificaciones anatómicas presentes en los músculos, articulaciones y huesos de Tamandúa Las cuales son bastante útiles a la hora de cazar y defenderse Ya que le permiten realizar movimientos contundentes bastante fuertes Sus miembros anteriores culminan en cuatro garras En las cuales se debe resaltar el dígito número 3 Como se puede ver esta es mucho más larga y desarrollada que las demás Lo cual ha evolucionado dentro del género de Tamandúa para concentrar su fuerza en un solo punto Y así tener ataques mucho más efectivos Dichos ataques cobran importancia a la hora de romper las colonias de las hormigas o termitas Y para su defensa En el siguiente video es posible ver como una Tamandúa hace uso de sus garras para defenderse Y se evidencia su gran fuerza de agarre al ser tan difícil de soltar de su oponente Por otro lado se ha visto como las Tamandúas bebés hacen uso de sus garras para sostenerse del lomo de sus madres Debido a sus garras tan largas los miembros de Tamandúa deben caminar sobre los nudillos Metiendo las garras hacia adentro En los animales la cola prensil es entendida como una que puede sostener completa o parcialmente el peso del animal Estos son algunos ejemplos de colas prensiles en el reino animal A través de la historia de Tamandúa ha existido una presión de selección Que lo ha llevado a tener una cola prensil para apoyarse en los árboles Mientras se alimentan o cavan Veamos aquí su funcionamiento Los tendones de su cola prensil son bastante gruesos Por eso son utilizados para fabricar cuerda Otra característica dentro de las de Tamandúa que debe ser resaltada es el sistema digestivo El cual ha evolucionado progresivamente a través de la historia debido a su dieta tan especializada Este oso cuenta con una cabeza muy alargada La cual porta en su interior una lengua en forma de lombriz muy larga y pegajosa La cual puede hacer movimientos retráctiles muy velozmente Dicho carácter pegajoso está dado por una glándula parotía muy extendida La cual se encuentra a lo largo de todo el aparato bucal Por otro lado debido a la reducción de sus dientes el estómago cuenta con una parte bastante muscularizada Que le ayuda a triturar su comida El campo de reproducción dentro de estas especies se debe resaltar Ya que el dimorfismo sexual al interior de ellas es casi nulo Y solo se reportan algunas diferencias en el tamaño muy leves Además de esto como varios de los miembros dentro de la familia de los hormigueros Cuentan con testículos intraabdominales Esto podría deberse principalmente a que en los osos hormigueros Se tiene una temperatura corporal bastante más baja en comparación a los demás mamíferos Los cuales tienen testículos externos Estos pueden llegar a tener su temperatura corporal entre los 32 y 33 grados centígrados Respecto al comportamiento de apareamiento de tamandúa Solamente se ha realizado un estudio en su hábitat natural Hecho por matlaga En este se ve como después de varias persecuciones y de olfatearse en repetidas ocasiones mutuamente El macho agarra a la hembra dorsalmente haciendo uso de sus garras Para proceder a realizar dos cópulas bastante cortas El periodo de gestación de los fetos de tamandúa consta de 5 a 6 meses Por cada vento reproductivo nace solamente una cría La cual lacta alrededor de 6 meses y vive en el lomo de su madre aproximadamente por un año Desde allí se ve como el problema del tráfico ilegal de tamandúa afecta la eficacia biológica del mismo Al nacer solo una cría por evento reproductivo La eficacia biológica de tamandúa se ve afectada en gran medida Respecto al comportamiento y los hábitos de tamandúa Se ha registrado que dependiendo de la temperatura del ambiente puede ser diurno o nocturno Aunque se ha registrado en varias ocasiones que tiene una alta actividad durante la noche También se le considera como terrestre y arborícola oportunista Esto quiere decir que según la disponibilidad de comida en ambos ambientes Este aprovechará los mismos En general son solitarios y solo se les ve juntos para su apareamiento El cual no resulta ser en una época específica Su posición de defensa es adoptada cuando se sienten amenazados Esta ha sido registrada tanto fotográfica como audiovisualmente De igual forma se ha registrado que en momentos de estrés pueden expedir un hedor bastante fuerte En tamandúa también se ha estudiado su rango de hogar En el cual predominan 1.36 hectáreas como zonas de descanso frecuentes Esto último cobra una alta importancia en el momento de encontrar pareja Evitar depredadores y el acceso a los recursos Respecto a la distribución geográfica de tamandúa Tamandúa mexicana se encuentra desde la parte sur de México Pasando por toda Centroamérica Y llegando hasta la parte occidental de los Andes colombianos Mientras que tamandúa tetradáctila Se encuentra desde la parte oriental de los Andes colombianos Pasando por Venezuela, Brasil, Perú Para llegar hasta la parte norte de Argentina y Uruguay Sin embargo se debe aclarar que ambas especies de tamandúa son miembros de zoológicos alrededor del mundo Esto es posible debido a los varios hábitats en los que puede encontrarse a tamandúa Siendo estos como sabanas arboradas, selvas húmedas, montes, manglares y bosques secos o húmedos En cuanto a su alimentación Se ha registrado que visitan entre 30 y 50 colonias al día Para consumir alrededor de 9000 insectos diariamente Por otro lado, a través del tiempo Los insectos que consumen han adoptado estrategias para su defensa Como ejemplo se tiene el género de termitas nasut y termes Las cuales han desarrollado sustancias como el alfa y beta pineno Que resultan irritantes para la piel y la trompa de tamandúa El cual evidencia tosidos y estornudos al consumirlas También se le ha visto consumiendo miel de colmenas de abejas Por lo cual se le conoce como oso melero Finalmente, en lo zoológico Su dieta tan especializada resulta ser un problema Y se han realizado varias publicaciones Con el fin de difundir dietas que sean completas Para su mantenimiento en cautiverio a base de frutas y carne Se han registrado casos de tamandúas Que han sido tomadas como mascotas en Estados Unidos y México Por ejemplo, Angela Goodwin en Oregón Quien vive con dos tamandúas llamadas Poa y Estivo Continuamente sube contenidos a la web Las tamandúas son utilizadas por los indígenas Para controlar las plagas Como termitas y hormigas que hay en las casas Adicionalmente comen su carne Y utilizan su piel ornamentalmente Los tendones de su cola prensil son bastante gruesos Por eso, son utilizados para fabricar cuerdas Por todo lo anterior, está enlistada en el apéndice 3 De la Convención de Tráfico Internacional de Especies en Peligro De Fauna y Flora Salvaje, CITES Actualizada para el 2015 También en México se considera una especie en peligro Y está protegida por las leyes nacionales Además, en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Se encuentra la categoría de baja preocupación Finalmente, podemos afirmar que la fragmentación del hábitat Ha provocado que tenga una alta mortalidad por atropellamiento de automóviles ¡Gracias! ¡Gracias!